El regreso de Jimmy Uso a la WWE es inevitable. Como todo el mundo sabe, Roman Reigns ha regresado y Roman Reigns ha regresado solo. Roman Reigns fue acabado, destruido por Solo Shokoa, aceptó SmackDown atrás y Roman Reigns necesita ayuda. Jimmy Uso es la ayuda perfecta que necesita Roman Reigns para confrontar y pelear contra Solo Shokoa y el linaje barato que tiene Solo Shokoa. Como todo el mundo sabe, Jimmy Uso ha estado fuera de acción por varios meses debido a una lección y ahora mismo es el momento perfecto para que Jimmy Uso regrese y ayude a Roman Reigns a confrontar y derrotar el linaje de Solo Shokoa. Como todo el mundo sabe, Solo Shokoa se siente que es el papá de los pollitos, Solo Shokoa se siente que es el jefe tribal del linaje, ahora mismo de la familia, pero Roman Reigns ha regresado en SummerSlam y lo puso en su puesto. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente, Roman Reigns necesita y tiene que quitarle el collar Samoano a Solo Shokoa. Esa es la única manera que Roman Reigns se va a ganar respeto de Solo Shokoa. Esa es la única manera. Y yo sé que Jimmy Uso sería un aliado perfecto para Roman Reigns. Jimmy Uso y Roman Reigns tienen muchas historias juntos. Jimmy Uso y Roman Reigns fueron parte del linaje original, donde yo marcaron récords con los Tag Team Champions, marcaron récords con el campeonato de Roman Reigns. Creo que esa es la fórmula perfecta. Eso fue lo que funcionó. Lo que funciona no se para, no se quita. Si Roman Reigns funciona trabajando con Jimmy Uso, trabajando con Jay Uso, trabajando con esa facción que fue la original, esa es la receta. La receta que funciona no se cambia. ¿Qué opinas, damas y caballeros? Prende tu like. Tive la campana. Suscríbete. Como todo el mundo sabe, tenemos mañana Batch en Berlín. Mañana Batch en Berlín desde Alemania. Todo empieza a la 1 de la tarde. Tenemos el combate de Gunter contra Randy Orton. Y como todo el mundo sabe, Roman Reigns no va a estar en Batch en Berlín. El linaje no tiene ningún combate pactado para Batch en Berlín. Pero sí, algo que dijo Solo Sokoa es, Solo Sokoa dijo que él quiere ser el próximo retador a cualquiera que gane el campeonato. O si Cody Rose le tiene contra Kevin Owens. O si Kevin Owens gana a Cody Rose. Solo Sokoa quiere ser el próximo retador e intentar nuevamente recuperar el campeonato para el linaje. El campeonato tiene Cody Rose. ¿Lo logrará Solo Sokoa? No sabemos todavía. Tocará esperar. No sé si nos van a dar Solo Sokoa para un pay-per-view en el futuro. Pero esto se ha puesto muy interesante. Yo soy fanático de Solo Sokoa y me gustaría que le dieran ese push. Y que le dieran ese campeonato. Solo Sokoa. Solo Sokoa. Solo Sokoa con campeonato de WWE Champion Undisputed. Solo para Juan Camilo y era él. Todos los besos en el chat. Solo para mi amigo Pedro, Ricardo, el Warner, el Gil John Cena. Aprende tu like y a partir de la campana. ¿Qué te opina de Jimmy Uso? ¿Cuándo tú piensas que Jimmy Uso debería de regresar? Y si regresa, ¿de qué bando tú lo pones? ¿Lo pones con el equipo de Solo Sokoa? ¿O lo pones a Jimmy Uso con el equipo de Roman Reigns? Como todo el mundo sabe, Roman Reigns fue aplastado. Hace dos Smackdowns atrás. Y Roman Reigns necesita mucha, mucha, mucha ayuda. Prende tu like. Activa la campana. Mi nombre es Sergio Latino. Comenta, comenta. Suscríbete. Jimmy Jimmy Uso. ¿Lo quieres ver esta noche en Smackdown o lo quieres ver en Bash en Berlín? Ya tú sabes. Chao pescado. Cuidado paquetito. Uhu.